. Debido a la automarginación de Claudio Bravo, Garin Medel se perfilaba como el capitán de la selección chilena para el compromiso amistoso ante Suecia, en el debut de Reinaldo Rueda al mando de la Roja. Sin embargo, el ex Universidad Católica no estará presente en el primer duelo debido a que arrastra una expulsión desde el amistoso ante Rumanía en junio pasado previo a la Copa Confederaciones donde el Combinado Nacional perdió 3 a 2 suspensión que deberá cumplir este sábado frente a los huecos, de acuerdo a la letra G.2 del artículo 38 del Código Disciplinario de la FIFA. Y en ese contexto, la jineta en el Estadio Friends Arena de Estocolmo recaerá en Alexis Sánchez. Así, el Niño Maravilla deberá tomar un rol protagónico en el nuevo ciclo de los criollos y asumir el liderazgo que mostró en la conferencia de prensa al sacar la voz en el bullado Caso Bravo. Cabe recordar que el atacante del Manchester United, debutó con el brazalete desde el arranque ante Bolivia en septiembre de 2016 debido a las ausencias del portero del City y del Pitbull expulsado ante Paraguay, 1 a 2 y suspendido para el partido ante los bolivianos. Así, el exarsenal lució la jineta luego de 102 partidos totales disputados vistiendo la camiseta de la selección, contando desde su debut en la roja adulta el 27 de abril de 2006, en la victoria 1 a 0 frente a Nueva Zelanda. Su estreno se dio en el empate sin goles ante los altiplánicos, en el Estadio Monumental, sin la posibilidad de revertir los malos resultados obtenidos por los capitanes debutantes, eso sí, en encuentros pasados fue... El líder de la roja por algunos minutos durante un amistoso con México, previo a la Copa América Centenario, el nacido en biluco no jugó y el defensor del Besiktas llevó la capitanía. A los 69 minutos, Medel fue reemplazado por Gonzalo Jara y el oriundo de Tocopilla asumió esta responsabilidad durante 13 minutos. Además, este pleito tendrá un doble significado para el formado en Cobreloa. El último refuerzo de los Diablos Rojos será el único jugador que se repite, el plato, ante los locales. Y es que el ex-Gunners estuvo presente en el único duelo oficial que registra Chile ante los escandinavos. Sánchez, en el partido que terminó 1 a 1 en 2006, fue titular en el equipo que comandó Nelson Acosta, con 17 años. De hecho, destacó con un lujo notable que deleitó a los 10.000 chilenos presentes en el estadio. Ese día, la Roja formó con, Claudio Bravo, Gonzalo Jara, Jorge Vargas, Pablo Contreras y Rafael Olarra, Jorge Acuña, Mauricio Centeno, Luis Jiménez y Jorge Valdivia, Humberto Suazo, 84, José Contreras y el Niño Maravilla, durante los 90 minutos. ¡Gracias!